Que no mientas No, claro que no miento Que no mientas No, que no miento Vestirse para impresionar Joder Vas a vestir a Carlitos Pero Carlitos maneja mucho grip No, es que ya no va a ser Carlitos Uy Fija este juego, tu ahora has jugado 500 horas Tendrás jugadas Pues no, la verdad que no Que no mientas Gonzalo que no puedo dar la que no Donde estas mentirosa Es que estoy pensando por lo que es esta Dios quien es esta Vaya cabeza bloque tu Cabeza bloque fuera, como le pongo mal nota a Rocío No me gusta cabeza bloque Donde estoy yo Yo no voto a nadie Pero como se vota? Y yo tambien? Como vota gente? No se Uy esta eh, esta jugado eh Rocío Va con el bolso, va con el bolso tu Prada A esta le doy un 5 Es que esta esta muy bien Es que esta pagado Es que esta pagado Es que es una sinvergüenza Es que va con el perro y todo No te calles Es que claro Vale Es que tu lo que tienes que hacer es vestirte según la temática que te dice Y arriba ponia fall festival Esta como que el festival de otoño Es que no se vale Fashionista Fashionista, reina de la vista y experto en mago No te mando dinero Rocío Muy bien Gonzalo Gracias No me vas a vestir eh? Con tu permiso Que no puedo vestirte todavia Que si que puedo Que no me lo impide Hay que pagar para entrar a esta sala tu Sala de VIPs tu Uy Ah mira aqui es para hacerse el pelo Cuanto vale? Lana salo? Si no se Pero no sabe donde estan los pelos Estoy sentada Me estoy metiendo ya Me estoy metiendo en el papel eh? Ah que eres mujer Si Te imagino es la primera No te preocupes No sabes me estoy poniendo nervioso Yo me estoy poniendo super nervioso tambien Es que no entiendo como me quito un micrófono No quiero ser gris No me gusta Me ha sacado de juego Dame un change Es que creo que es cada cosa no? Claro cada, cada, cada No que me refiero que cada sitio es una cosa ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Creo que voy a ganar eh? No es por bajarte así la fe pero creo que voy a ganar eh? Si salgo a pasear la ganar ahora mismo Madre mía Es que le da el toque carlista le he dado Le llamo yo Esta cabeza bloque también fuera Cabeza bloque Es que yo creo que no vamos a salir eh? O algo Que si Hombre es que parece una diosa no? Con ara así con una corona criada Algo así parece como una Una estrella Me dan miedo a salir eh? No a mi tambien me dan miedo a la sensación de no sé no se por qué Ah si estoy aquí Justo le digo esto salgo Estos son 5 estrellas Estos son 5 estrellas Te vas a interesar Estos son 5 estrellas Estos son 5 estrellas Mira que cinturita tu Cinturita de avispa Creo que has ganado eh? Increíble 8 puntos He perdido la Miss Universo esta La Reina de la Pis Conmigo ha perdido Le he ganado yo Ah pues retro no? Que retro? Pues como antiguo no? ¿Cando me veas que no me vas a reconocer? Mmm? Que bendición Madre que si tu vaquero No, no puedes ir de princesita ¿Y el de boda este cuánto vale, tú? Ganan 5.991 estrellas más Tú puedes verme a vestir de boda, tú ¿Cuánto? 5.991 estrellas Vale, estoy lista Pero es que voy mejor A ver Increíble ¿Has hecho Mewin? ¿Has estado haciendo Mewin para estar con 5 estrellas? Ya está Ahí estoy yo La verdad es que voy bastante bien ¿Y la cara, tío? Mira, mira el pelo como vengan por detrás Parece que un pavo real ¿Pero dónde está la cara? No, no tengo No tengo cara de vergüenza yo ¿Qué gana la payas esta? La verdad es que cuando te has metido Pero todavía has jugado esto alguna vez No Ya había jugado uno que es parecido Que se llama Fashion Famous No sé, lo que quieras A ver, este está bastante bien, ¿no? Pero como quieras A mí me gusta este Pues lo que quieras Y además falta 81 Tampoco falta tanto ¿Te has dado cuenta que caminan estas modelos Van como con la barriga para adelante? Sí, la verdad es que sí Pulgoso Se descojona A ver, Gonzalo No hay ropa de... No me puedo poner ropa de hombre Se me está buggeando todo Llevo 5 cabellos tú A la vez Puestos tú Que huele a puta 30 O sea, 30 Verdaderamente Me cago en Dios En plan no Muy espectacular Sí, sí, sí Se voy a ganar A mí salas tu primera ¿De qué es esto? Haz tu reportera, ¿ah? Sí, miren a mí Increíble La verdad Tengo hasta allá Es que me parezco al de Tengo un plan Dime tú Fuera VIP Sí, hombre Me ha sacado de la pista Tienes que ponerte El nuevo tema Es ropa que nunca usaría Ah, vale, vale Pues no sabe más Tengo un plan Dime tú Si nos vamos Es que aquí hay ropa bonita En verdad Yo se me lo pondría todo ¿Dónde te has metido, Rocío? ¿Dónde estás? Yo ya he terminado Hay una que lleva Unas 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 orejas de conejita Me gusta bastante Fetichita Fetiche con los conejos Vas a flipar, Rocío Te va a encantar Es mío Sí que te va a encantar Ya es que te he visto pasar Eres toda una princesita Pero tú eres la que lleva El pelo verde Sí La que va a saltar Mira cómo viene hacia aquí Que no vengas hacia aquí, Rocío Que no mires el palón de fútbol Que te vayas para allá Ahí, vete Que no me vas a encontrar Coge el bolso Coge el bolso Coge el bolso Ahí Ahí dice rosita Bolsito rosita Ahí está Yo también tengo el bolso ¿Dónde estás? Ahí, vete Vete para allá Vete ahí Para los skin tones Eres muy guapa Pero si no sabes dónde estoy, listilla Que no me vas a encontrar Ahí, vete Paseate ahí Da vueltas a la columna Ahí, ahí Vete para allá Para donde el tío Vuelve Ahí está Perfecto Ahí, da otra vuelta a la columna Vete para allá Venga, ahí Para la sala de maquillaje Para el pelo Ahí, mirale el pelo Que no estoy Ahí, da todo eso Un poco de vueltas Ahí Venga, ahora Vas a flipar Ojalá Voy a ganar Creo que me hay Primera Para el hotel Ahí estoy Ahí estoy Gonzalo, ¿qué es eso? Hermano La verdad es que voy bastante Me veo yo Esta, esta es un Esta, esta, esta Esta es de la calle Tú, esta la puedo ver Por la calle ahora Abajo, tú Si esta, si esta No se pondría Esto no sé Que se pondría Entonces, tú Yo espero ganar, ¿eh? Creo que esta va a hacer competencia La listilla Encima, encima Me han copiado todo La mierda Se está Bueno, ahí está, tú Esta parece una elfa, tú ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo Gonzalo? Se está rascando Dos estrellas por rascarse Dime que he ganado Vinla Vinla Ahí está Ahí está Ahí está, como debe de ser Oye Venga Gonzalo Vamos a meternos en el de este Y mañana ya nos metemos a esto Que esto es divino Ah, está increíble, ¿eh? Me encanta Es que he ganado Bien, bien Es que eres muy guapa Vale, es que voy preciosa Bien, bien